Este lunes empresarios de autoridades inauguraron la plaza comunitaria en Paseos de Camino del Real. Este centro contará con áreas para talleres culturales, artísticos y deportivos, pero también habrá talleres para métodos de autoempleo y para encaminar a los beneficiarios a desarrollar proyectos productivos. Se verán beneficiados los habitantes de 59 colonias aledañas a Paseos de Camino Real, quienes podrán hacer uso de este nuevo centro que ofrece varios servicios y talleres. Ahí, el gobernador César Duarte anunció que se lanza una campaña contra el analfabetismo luego de reconocer que en el Estado existen 85 mil personas en esta condición, a quienes se les buscará para ingresarlos al sistema educativo básico. Resaltó la importancia de la inversión de la iniciativa privada en la educación al explicar que el desarrollo comercial y económico de una región se basa en la educación de sus habitantes. El mandatario expresó que, aunque difícil, sí es alcanzable lograr la erradicación del analfabetismo, así como se logró durante su mandato la cobertura total de espacios en educación media superior.